Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, soy un cuchillo, un ratón, un ratón, un ganador, un tenedón, soy un salero, azucarero, la batidora, y la de tres. ¡Chicos! Hoy es Día de Hombres aquí, ¿verdad? ¡Omar Fierro con nosotros! Hoy es Día de Fierro. ¿Vienes de oyente? Yo vengo para la prueba. A ver, señora, ¿qué está haciendo Omar Fierro? Trae una receta buenísima. Bienvenido, mi querido Omar. Un gusto saludarlos. Bueno, había estado en Hoy Troca, haciendo algunas cosas en el casito. Haciendo campaña. Pero hoy atamos aquí este ya. Vamos a hacer un lomo de cerdo en salsa de cacahuatada. ¡Qué rico! ¿Qué necesitamos? Chile guajillo, desvenado, sin semillas. Vamos a echar unos cuatro o cinco aquí, por favor. Cuatro o cinco chiles desvenados. Chile chipotle. Este es el chipotle seco. Seco. También sin semillas, también lo ponemos ahí. Ponle cuatro o cinco. Tenemos canela. Dos. Tenemos canela, le vamos a poner una pizca de canela. Una picada de canela, no canela. Le vamos a poner comino. Comino también, una pizca de comino. Le vamos a poner tantito ajo. Ahí está los ingredientes. No, antes que va a haber más. Pensé que era el pizca. Va a haber pimienta. ¡Ay, ay, ay! Y ahora sí, el cacahuate y el ajonjolí los puse a tostarse para que suelten su propio aceite. Con el propio aceite es con lo que va a hacer para que tenga mucho mejor sabor. Entonces, puedes hacer esto por nosotros ahí. Sí, por supuesto, señor. Sí, bueno, y le vamos a poner jitomate, unos cuatro pedazos de jitomate. Corten jitomate en cuatro, ¿qué? Todo, todo, todo. Esa es la salsita que va a llevar el lombo. Esa ya está hecha aquí, ya la tengo acá, pero quiero que vean cómo la vamos a hacer. Claro. La tenemos ahí, lo tapamos. Aquí. Le ponemos un cacé. Lo primero, quiero tratar de molerlo lo más que se pueda. Gracias. ¿Y luego le echas, qué, caldito de pollo? Y luego le echamos el caldo. Un poquito. Que no sea tanto, señora, porque si no queda muy aguada la salsa. Y vean cómo tiene que quedar. Así. ¿Ya? Dale, dale, dale. Miren cómo queda aquí, si podemos ver. Se siente todavía la textura del cacahuate y de los chiles, ¿no? Ahí está, mira. De la fonjolito. Acá está todo. Aquí ya está dorado. El lomo de cerdo es este. Es carne blanca, es de lo más sano que hay para comer. Casi no tiene nada de grasa. Es magro, sí. Y es muy magra esta carne. Entonces, aquí ya lo doramos un poquito. Hoy lo doré con... Lo puedes dorar con aceite de olivo, con aceite. Hoy lo puse con manteca. Ah. Pacamaine. Pacamaine. Y ahora aquí le ponemos la salsa que ya está ahí. Ustedes no tienen idea de lo que huele. Sí, no, maño. Y esto lo vamos a mover. Pero, Omar. Ay, qué rey. ¿Qué pasó? Hoy sí me bañé. Hoy sí me bañé. ¿Cómo se te dio esto de la cocina? Pues de toda la vida. Oye, ¿y vamos a ver que se reduzca eso o no? No, no, ya está hecho precisamente. Ya está. Ya está hecho. Ahora, ¿quieres probar uno? El negro está primero... No, no, disculpa. El negro vino a probar. Soy el probador oficial, por eso no he hablado. Y vamos, sí, ya vi que no. También respete a mi puesto. Con una tostadita la vamos a probar. La vamos a probar. Una tostadita. Con mi sindicato. Ahí está. Pues ya ven una receta sencilla, barata, rápida. Oigan, mañana, para mañana vamos a hacer unos tacos, que son tacos al vaso. ¿Tacos al qué? Con un vaso pones la salsa, una salsa verde con aguacate, le pones la crema, el queso y los tacos dorados, en lugar de ponerlos en un plato, los clavas en el vaso. ¿Qué pasa con la sal, por favor? Y es para llevártelo, para sentarte a ver el baile o lo que sea. Gracias. Hablamos eso, las estrellas bailan, ¿a quién le vas hoy? ¿A Laura Bosso o a Tania y Paul? No sé, las tendría que ver bailar a las 12. No querrías. ¿No querrías? Bueno, entonces no me metas en broncas a mí. No me metes metiendo a mí en broncas. Muchísimas gracias, Omar. Muchas, muchas gracias por tus recetas y tu buen humor. Ahí estamos. Tu talento para la cocina. Y nosotros nos vamos con Galilea, que nos tiene una sorpresa muy hermosa.